Una nueva generación de educadores egresados de la institución benemérita y centenaria escuela normal del estado, Luis Urias Velderraín, celebró su ceremonia de graduación este viernes en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, luego de haber concluido exitosamente sus estudios. Fueron en total 311 licenciados en educación especial, educación preescolar y educación primaria quienes egresaron de esta escuela superior, los cuales terminaron tanto la parte teórica como práctica y buscaron a la brevedad una plaza en el sistema educativo. La directora de la Ibicenech, Lidia Trinidad Olguín, agradeció a las autoridades y representantes del magisterio que engalanaron este evento y expresó que con esto se estiman ya 105 cortes generacionales en los más de 109 años de historia que tiene esta institución. En nombre del cuerpo directivo envió un mensaje a los graduados a quienes llamó próximos colegas y les deseó el mejor de los éxitos en el mundo profesional, recordando que tienen ellos las herramientas para salir adelante, mientras que la escuela les brinda únicamente el conocimiento. Posteriormente se procedió con la entrega simbólica de reconocimiento para la terminación de sus estudios, pasando a los grupos que cursaron los últimos cuatro años y que se prepararon para enseñar a las próximas generaciones de Chihuahuas. También se hizo el reconocimiento a los alumnos más destacados quienes tuvieron participación en actividades extracurriculares de cultura, deporte y los mejores promedios a lo largo de la generación 2011-2015.